Un accidente le hizo perder la audición cuando era pequeño. A pesar de eso, Juan Duarte pudo graduarse de técnico superior en informática. Durante 13 años ha trabajado como asesor de ventas en una tienda por departamentos en Caracas. Es muy difícil conseguir trabajar porque hay muchas empresas y no creía nada. La persona como una capacidad. Juan aprendió a leer los labios y es esa su principal vía para entender a los demás. Pero el uso obligatorio de mascarillas por la pandemia le impuso un nuevo reto que intenta vencer. Yo le digo al cliente para que vaya a taparocas. Porque hay alguno que quiere y hay otro que no quiere. En la misma tienda, Juan Rivas se esfuerza por atender al público. Aunque no puede escuchar, pone atención a los compradores para descubrir que necesitan. Una característica que sus compañeros le reconocen. Son muy detallistas. Hemos detectado situaciones en la tienda que cualquiera de nosotros se nos puede pasar por alto y ellos, como desarrollan mucho la vista, se dan cuenta rápidamente. El tapabocas también le complicó la labor a José Gregorio Lavado, quien trabaja como taxista y encontró en su hijo, quien lleva el mismo nombre, un apoyo. Para eso estoy yo, acompañándolo como copiloto, haciéndole asistencia con las llamadas telefónicas a los clientes. La legislación venezolana establece que las empresas deben incorporar en su nómina a 5% de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la Confederación de Sordos del país advierte que en ocasiones esta población es discriminada. Hay algunos trabajos que piden un perfil profesional y piensan que un sordo, aunque tenga dicho perfil, no califica por el hecho de ser sordo y entonces lo someten a actividades, por así decirlo, menos competitivas, como por ejemplo, área de limpieza. En Venezuela, 9 de cada 10 sordos no dominan el idioma español para leer o escribir. La Confederación que los representa advierte que el país se está quedando sin profesores de lenguaje de señas, porque la mayoría han emigrado debido a la crisis económica, lo que compromete el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.